El primer ejemplo es el de Grace Koch, que apareció diciendo que Diego le tiró los perros reiteradas veces en dos o tres noches. Y Mariana, exactamente, que es promotora, diciendo que fue llamada por gente de Diego Maradona para invitarla al hotel de Diego para pasar una noche con ella. La cuestión es que ella no aceptó. Está Verónica Ojeda, vamos a saludarla. ¿Cómo te va, Verónica? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, la verdad, Diego no deja de sorprendernos. La primera pregunta es esta, es decir, ¿por qué Diego hace lo que hace en Corrientes sabiendo de que no va a pasar inadvertido y tomando en cuenta de que se está hablando ya de una crisis con Rocío Oliva? Si es que definitivamente sigue con ella, ¿no? Me parece que vos podrás tener algo. Carlos, primero, ¿me pueden sacar esta foto? Esa foto que le están poniendo. Sí. Es de cuando yo recién había tenido a Diego que sigue gorro. No, no te acuerdas, no, 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 no. Por favor, tengo una foto que reviste. La sacamos, Verónica. Ahora la sacamos, Verónica. Verónica, la sacamos, pero te puedo asegurar que está muy linda en esa foto, ¿eh? Ahora buscamos una de papel plata, lo olvidaste. No, se atrecen claramente. Totalmente. Bueno, pero, a ver, ¿te llama la atención esto de Diego? ¿Esto qué significa? ¿Que Diego está demostrando que está separado de Rocío? La verdad que no. A ver, Diego es así. Diego se divierte cuando la... Aparte, Diego estuvo todo el año trabajando y, bueno, tiene derecho a salir y divertirse junto con sus hermanas, ¿no? ¿No? Eso nada raro. O sea, estuvo con alguna de las chicas. Yo no sé nada, ¿eh? Por eso te pregunto. Pero, espera, espera. Es normal, entonces, que él se acueste con otra gente que no sea la pareja del momento. ¿Se acotaron con Diego esa? No, pero, a ver, una dijo que Diego le tiró los perros y que ella, como está en pareja, le dijo que no. Y la otra, Mariana, que gente del entorno de Maradona, la llamó, se comunicó con ella. Le digo, había cruzado los teléfonos con esta chica y le propusieron pasar una noche con Diego. Y esta chica dijo que no, que no quería saber nada y, bueno, nada. La cuestión es que las dos están pidiendo Buenos Aires ahora. Una está tomando un vuelo en un rato y la otra en la mañana. Y no son de Buenos Aires ninguna de las cosas. Ajá. Digo, conociéndolo a Diego. Y sobre todo por lo que contaste el mensaje. Por eso mismo, recién estaba hablando contigo y a mí no me sorprende de nada. Yo cuando apenas me había separado de Diego, que de hecho nos estábamos separados totalmente, porque yo me había quedado acá en Buenos Aires, él estaba en Dubái. Y él llevó a esa señorita novia de ahora a mi casa, donde era mi casa de Dubái. Y se acostó con ella en mi cama. Así que... Pero para, yo te digo, vos todavía estabas contigo y no estabas. Estabas en un momento de crisis. Claro. A mí me da la sensación que este momento de Diego es un momento de crisis con Oliva. No lo sé, la verdad que no sé. No sé. Eso no sé decirte porque la verdad que no sé. Yo te puedo contar lo que me ha sucedido a mí, ¿no? Y que cuando yo estaba separándome, que todavía no estaba separada definitivamente, esta chica fue a mi casa y se acostó en mi cama, con mis sabanas y mis cosas. Es muy fuerte. Y a partir de ese momento vos te separaste de Diego cuando te enteraste. No, después volví, fui y vine, fui y vine ochentas mil quinientas veces. Después yo misma le hice un corte definitivo después de dos años y dije basta. Pero, pero yo fui y vine mil veces, ¿no? Pero, ¿cómo comprobaste vos esa situación que primero me contás a mí, que yo le muestro a Carlos y que ahora trasladás al aire? Pero, ¿cómo sabes que eso ocurrió? Y por las fotos que después salieron al aire cuando ellos estaban brindando con mis copas en mi casa. ¿No haces a vos estas fotos? ¿Se acuerdan que estaban brindando los dos? Sí, claro. Bueno, pues esas fotos salieron y eso es re malo, o sea, es muy mal gusto lo que hicieron, porque eso no lo va a hacer Diego, fue yo de la otra parte, de poner fotos brindando el día después de la cimiento de Dito Fernando. A mí me contaste, estamos en el 2017, bueno, tres años y pico, conversaciones que a vos tenías con Diego, que nos llamabas a Dubai, ya separada de Diego, y me dieron y me decías que era imposible hablar con él porque Rocío le dictaba cosas a él y prácticamente no podías entablar ningún diálogo porque Rocío... El filtro no era. Sí, el filtro no, y Rocío la tenía como dominado a Diego en ese momento. Digo, ¿vos qué crees que puede pasar en esta relación con Oliva? Se habló de una pelea tremenda cuando Diego fue a España a ver el partido del Nápoles con denuncias policiales en el medio, gritos, no te digo destrozos, pero sí gritos de ellos dos protagonizando un escándalo en el hotel. Ahora Diego que llega a Corrientes y desatado le tira a los perros o trata de conquistar mujeres a espaldas de Oliva. Digo, a ver, la metodología de Diego con respecto a su comportamiento frente a las crisis sentimentales da a entender que Diego hace lo que hace porque está rompiendo una relación. ¿Se entiende lo que digo? Sí, te entiendo. Mira, el otro día estaba casualmente escuchando una nota que le hicieron al chino Maradona, al sobrino, y dijo algo muy, una verdad, muy verdad, ¿no? Dijo, si esa chica no estaría contigo, estaríamos todos con besos. Por cierto, por cierto, por cierto, ese también es mi pensamiento. Pero perdón, Verónica, ¿no fueron las propias mujeres de Maradona? ¿Cómo se llama Mariana la chica? Mariana Romero. Mariana Romero y... Mariana Scotch. Ay, me encantan los dos nombres. Me encanta. Pero para, viste el video. Mira, en pantalla. Arian, la banco. Te caen bárbaro, ¿no? Vero, en pantalla está el video a pleno ahora, si estás mirándonos. Sí, la banco está ahí. Guarbaro, Irina. Sí, ahí está. Bueno, 98, 60, 90 tiene. 98, 60, 98. Adiós, Agreis. Adiós, Agreis. La banco, Agreis. La banca, Agreis. Mira, te quería preguntar, Vero, a ver, ¿no fueron las propias mujeres de Maradona, tanto Claudia, su ex mujer, como sus dos hijas, quienes apoyaron, contenían una excelente relación con Oliva, a tal punto que la metieron en el medio de la relación que Diego mantenía con vos, hasta que te corrieron y formaron esa pareja y hoy están recontraenfrentadas. ¿No fueron ellas las culpables de que Maradona esté con Oliva? Te amo, Lío, te amo. ¿Sí o no? Bueno, eso es, todo el mundo lo vio, tenía una excelente relación, pero la verdad es que no voy a hablar de ellos. No, lo extraño es que ahora las chicas le están dándole espalda a José Oliva. Pero se cruzaron con la... Yanina empezó a tuitear con Grace Koch, felicitándola, diciendo, bueno, me alegro que papá se haya divertido. Pero, pero, tengo un resultado. Yo estoy feliz, aparte es divina, Grace, es divina, un cuerpo terrible, divina, aparte es correntina, es de los pagos de él, así que las correntinas son fogosas. ¿Qué pagos? ¿Qué pagos? ¿De los pagos de quién? ¿De quién? Y digo que el papá y la mamá eran correntinos. Ah, tenés razón. Se merece, Vero, ¿se merece Rocío Oliva que le pase esto? Y muchas cosas más. ¡Opa! Eso quería saber. Eso quería saber. Vero, entendeme lo que te voy a decir. Sí, yo entiendo que vos, yo entiendo que vos sientas cierto rencor o cierto despecho frente a Rocío Oliva, pero vos creés que la presencia de Oliva fue una presencia... Usted habló del pasado, ¿eh? ¿O es una presencia nociva para Diego? Te vuelvo a repetir, pienso lo mismo que el cine Maradona. Si Diego estaría con otra persona, seríamos todos felices. Pero, ¿cuál es, a ver, cuál fue el motivo por el cual, o creés vos, el motivo por el cual Diego estuvo tanto tiempo con Rocío Oliva? ¿Qué, qué, qué, qué el impacto de ella? ¿Qué fue lo que... No, no sé, no, la verdad que no sé. No sé, no sé, la verdad que no sé. Y tampoco no me interesa eso. Ajá. Lo único que te digo hoy por hoy que, la verdad que me entero todo por Ligo porque no sabía nada, pero me pone con testa. ¿Qué querés que te diga? Bueno, no te puedo dar. ¿Vos creés que Diego te va a blanquear la situación de su ruptura con Rocío? No, no sé si... A mí no me tiene que blanquear absolutamente nada. Bueno, me alegro mucho de que se haya divertido y con correntinas preciosas, divinas, que las voy a bajar siempre. ¿Cómo la estás rozando? A ver, la venganza, la venganza es un plato que se come... Igualmente, 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 Rocío Oliva ha perdonado su detención a N6, ha perdonado que le ha tratado de ladrona, ha perdonado episodios de violencia que llegaron a nuestros oídos. ¿Puede llegar a perdonar esto también? ¿Vos qué opinas? Sí, porque no, obvio, si Diego estuvo mil veces conmigo cuando estuvo con esa, que hemos intentado un montón de veces volver y eso también lo perdonó, así que eso también lo pude perdonar. Bueno, pero, perdóname. Por tu lado estaría tranquila que, finalmente, de darse la ruptura definitiva, esto sería un alejamiento para los encuentros que tiene Diego Maradona con Lleito Fernández, ¿no? Eso no se lo puedo decir. Él sabe muy bien, el padre de mi hijo sabe muy bien que Lleito siempre va a estar a su lado y siempre cuando él quiera ver a su hijo, Lleito va a estar. Pero, perdón, Vero, ¿vos no pensás, sumado un poco a lo que decía Eliana, Carlos, Mati, a ver, si Diego se aleja un poco de Oliva, ¿no sería vos de una buena relación y quizás más acercamiento a nivel padres entre él y vos por Lleito? No, yo en realidad no quiero tener relación con él. A mí me encantaría que tenga otra, o sea, porque tienen una relación con Lleito pero no se ven tanto, pero bueno, que se vean un poquito más, nada más. Pero una relación conmigo, la verdad, no la quiero tener. Pero me encanta que les esté divirtiendo, que se hace divertido y que le ha encantado para ellos. Pero las dos últimas, ¿hasta cuánto se supone Diego se tiene que quedar acá en Buenos Aires antes de volver a Dubái o si es que vuelve a Dubái? No sé, la verdad no sé, sé que por ustedes, por los periodistas, se está yendo a mañana, ¿no? ¿Mañana? Roma. Bien. ¿Qué está sucediendo? Se va a Roma. Se va a Roma. Pero la última que contactó con Lleito Fernando, ¿habló Diego, lo vio? No, aún no, aún no, 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 no. Ahora, ¿prosperó ese pedido que hiciste a la justicia para que Rocío Oliva no se le acerque a tu hijo? No, hasta ahora no sé nada, pero creo que a ella le ha llegado esto, la notificación y bueno, obviamente que tiene que ser así, ¿no? Bueno, la última, ¿estás sola, estás en pareja, estás arrancada? Mirá, estoy sola, la verdad que estoy sola, estoy en un momento que no quiero estar con nadie, que Carlos, es como que no, no quiero decir otras cosas, estoy muy tranquila. Sí, está teniendo alegría. Este año tengo, gracias a Dios, mucho laburo, muchas cosas que hacer, estoy muy enfocada a Diego también, así que nada, igualmente, no sé, por el mes que viene... encuentro el amor de mi vida y... Pero es que viene acá, vamos a empezar marzo, estamos acabando de empezar marzo, primero de marzo. No tengo rumores, pero estás picoteando con alguien. ¡Epa! Ah, no. Bueno, siempre hay alguien a ver. ¡Ah! Sí, 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 sí. Ahí está, pero a Diego no le gusta, eh. No importa, maravilla. Acá no siempre hay alguien, algún amigo obvio, pero un novio o una pareja que pueda compartir cosas con mi hijo, no. Perfecto, o sea, alguien a quien vayas a meter en tu casa con Diego Fernando, no. Muy bien. No, 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 eso no. No, no, pero siempre, por supuesto, todos tenemos, a ver, obvio. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Besos, los quiero. Chao.